Para nosotros es un placer, y cuando te dicen mi amas... Sí, mi amor, te amo con todo mi corazón. ¿Jurame? Te lo juro, de aquí a la luna, no es una cosa así. ¿No es la luna y todo el universo? No, 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 el universo, mi amor, el universo. Ok, ok. No puedo estar esperando. Ver, si usted estuviera casada y descubre que su esposo tiene un hijo con otra mujer, ¿lo perdonaría? No, lo mato. Se va a someter a este test psicológico para conocer a profundidad si efectivamente es o no un macho alfa. Bienvenido, bundio. Toby Jr. Oye, está de grandioso, pues. Bueno, no sé si tanto así. Todos los días, diga, todos los días. Con que no sea de vivo, me conformo. Llega Messi, la lleva Messi, o qué sé yo. Juega Barcelona martes, llega Messi, y está Javier Gómez en la portería, y de repente lo encara Javier. Y viene ella, mira, ¿y quién es el portero de Marte? Nah. ¡Wonder Woman! Te vas a regañar en tu casa, Verónica Guerrero. Ahí está la Wonder Woman. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Cállense! Uno busca el complemento. Es que es lo que te digo, el pensamiento de las mujeres. Y van con el morbo. Está en vivo Eva María Dimas, bienvenida a Grandiosas. Es un honor realmente tenerla en nuestro programa. Encantada de compartir un momentito con ustedes. Ana Vilma de Escobar, bienvenida a Grandiosas. Muchas gracias. Mirka de Llanos con nosotros, bienvenida Mirka. Muchas gracias. Qué gusto tenerte en nuestro programa. Desde que me acuerdo, lo existo, pues desde tú y yo. No lo puedo tocar con las manos, voy a empezar a jugar. Cuando me he peleado con mi esposo, me voy a dormir en otro cuarto. ¿Se van realmente a dormir en otro cuarto? Yo soy caprichosa. No, yo solo oí decir eso. Despierten a la señorita Manga y ahí... Pero de eso que tenías lavado y entonces te limpias. Te quedas, te quedas, te quedas. Y me dijiste, sí. Y me dices, sí. Y me dices, sí. Era en una clase como de sociología más aburrida. Y de esas que solo el profesor hablía, 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 hablía. Nadar, nadaremos en el mar, el mar, el mar. Nadar, nadar. Dori, no cantes. Oh, 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 oh. Dori. Dori. ¿Qué tal? Siempre me había querido sentar yo en esta, así, así, como usted. Grande. Con todo lo derecho, tía Bubu. ¡Bravo! Gloria Trevi. Yo amo a esta artista, un gran talento mexicano, Talía. Tengo, tengo, tengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor. Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo del sol. Vengo, tengo, tengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo. Canto al aire y a la noche, a la brisa y al amor. A la sangre de mi tierra le llevo mi inspiración. ¡Es que a mí esto me encanta! Eternamente bella, bella, con un hechizo de gitana, seré la princesa encantada. Imitar a Pink. Adelante. ¡Uuuh! Just give me a reason, just a little bit's enough, just a second, we're not broken, just beds and we can learn to love again, it's in the stars, it's been written in the scars on our hearts, you're not broken, just beds and we can learn to love again. But when you and me, I give you a taste, make it like your birthday. Aquí venimos. Así que qué. Así que no venías. ¡Ay, tal vez!